Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un vídeo muy especial Que nunca he grabado algo por el estilo Pero lo primero es decir perdón por la cámara Porque digamos que con la cámara que grabo habitualmente La Canon G7X se me ha quedado sin batería Y lo que pasa es que el cargador Lo que viene siendo el cargador de la batería de la cámara Se me ha olvidado un Tederife Y no tengo cargador aquí, así que ya lo he pedido por internet Y demás, pero todavía no me ha llegado Por eso de momento tendré que grabar con el iPhone Pero bueno, yo creo que se ve bien, no pasa nada Bueno, yo de todas formas creo que se ve bien Porque la cámara del iPhone es bastante buena De buena calidad, tiene buen micrófono y demás Así que yo creo que ningún problema Y hoy os voy a traer un vídeo muy especial Ya os digo, nunca había traído nada por el estilo Pero resulta que me ha contactado una empresa Que me ha molado bastante porque se trata Digamos que es una empresa de líquidos de Babies Que lo que hacen es enviarte un paquetito como este mensualmente Esta caja trae cerca de Creo que son 5 o 6 líquidos de Babies De 30 ml cada uno Es importante que te vienen todos absolutamente sin nicotina Y por si quieres añadirle nicotina Pues también te envían esta cosita Que es básicamente un botecito con nicotina Para la gente que esté dejando de fumar o lo que sea Pues le puede echar nicotina Pero ya os digo que en principio Podríamos vapear Únicamente también es más recomendable vapear sin nicotina Por eso te envían estos botecitos completamente sin nicotina Y ya si tú quieres añadirle Le puedes añadir nicotina Te vienen instrucciones dentro de las proporciones y demás Ya os digo Todavía no lo he abierto Pero tiene bastante buena pinta Porque yo cuando me veía en su web Me ha molado bastante Como veis se llama Zamplebox ¿Vale? Con Z Zamplebox Y básicamente ya os digo Es una empresa que os envían líquidos mensualmente A vuestros gustos En plan en su página Hay como un apartado de encuesta al usuario Que te pregunta por tus sabores favoritos En plan fresa, melocotón, menta O sea lo que sea Básicamente te pregunta por tus sabores favoritos Para que la página sepa Que es lo que te gusta a ti Y que pueden enviarte ¿Vale? Por ello yo marqué los sabores que más me han gustado Que ahora mismo no me acuerdo cuáles fueron Creo que fueron menta Frutos del bosque Vainilla Puede ser chocolate No lo sé No me acuerdo muy bien Pero básicamente marqué mis sabores favoritos Y me han enviado esto Así que no me extiendo más gente Pegadle un pedazo de like a este vídeo También comentaros que me sigáis todos Ahora mismo en Instagram Y en Twitter Pero más importante en Instagram Porque dentro de poco haré un sorteo De un vape Sé que me estoy repitiendo Durante muchos vídeos diciendo esto Pero es que todavía estoy negociando Esto con una empresa ¿Vale? Que ya pronto me va a enviar el bait Para sortear Y en cuanto lo tengas Lo sortearé Así que chavales Todo el mundo Ahora mismo seguidme en Instagram Pavel barra baja Mac Pues seguidme ¿Vale? No hace falta comentar en fotos Ni dar likes Ni nada por el estilo Simplemente con que me sigáis Y el día que yo subo una foto del sorteo Ahí sí que tenéis que dar like Comentar Participar Lo que sea Pero ya os digo En principio solamente tenéis que seguirme No os obligo a dar like Ni comentar Nada por el estilo Si queréis hacerlo Sois libres de hacerlo Pero en principio no hay que hacerlo Así que nada gente No me rollo más Que me estoy enrollando como una persiana Y vamos a ello con el unboxing Porque tengo bastantes ganitas Vale chavales Aquí tenemos la caja Vamos a proceder a abrirla ¿Vale? Es un tanto incómodo en esta posición Pero bueno Vamos a abrirla Lo primero que nos encontramos Sería este papelito Como veis Madre mía Que se me caen por aquí los papeles Aquí básicamente lo que nos viene ¿Vale? Me parece esto bastante interesante Porque es como un menú Especialmente hecho para ti Como veis aquí pone mi nombre Pavel December's Tasting Menu ¿Vale? Básicamente el menú de testeo O sea el menú de sabores de diciembre Como veis Y nos ponen aquí pues los líquidos Que nos han enviado Y sus respectivos precios Como veis La verdad no os voy a mentir Me parecen un poquito caritos Pero bueno Habrá que ver como están Si están bastante buenos Lógicamente entenderé el precio Pero bueno Básicamente como veis Aquí nos vienen los sabores El precio 30 ml De proporción de glicerina vegetal Y propilin glicol Hay En este caso 70% Glicerina vegetal Como veis Y pues el restante 30% Es propilin glicol Como veis aquí nos viene el sabor No sé qué Y básicamente así Con todos los líquidos Que nos han enviado Nos han enviado 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nos han enviado 6 líquidos Madre mía El más caro es este Además también este líquido Es el que vamos a probar En este vídeo Porque de verdad Para valer 20 euros Ya tiene que estar Bueno 20 dólares Ya tiene que estar bueno Lo siguiente Así que este lo probaremos Ya veremos lo que es Como veis 30 mililitros De 80% glicerina vegetal O sea que este líquido Es muy, pero muy denso ¿Vale? Así que bueno También tened cuidado con eso Si vuestras resistencias No admiten estos líquidos tan densos Pues tened cuidado Marcarlo en la página No vaya a ser que se os estropee La resistencia Esto básicamente es para la gente Que quiera vapear con nicotina Como veis aquí nos vienen Las instrucciones De cuánto Cuánta nicotina Cuánto líquido de nicotina Tenemos que echar De 3 miligramos por nicotina Por mililitro 6, 12 Y así sucesivamente ¿Vale? Así que bueno Eso lo dejamos por aquí Estos son un par de pegatinitas Que nos envían Como veis Dos pegatinas Bastante chulas Lo dejamos por aquí Y esto A ver qué es esto ¿Qué opinas? Esto realmente no sé Para qué servirá Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Ok, quitamos esto Madre mía La verdad es que viene Bastante, bastante bien presentado Como veis Bueno, esto lo vamos a quitar Porque molesta un poquito Y como veis Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 líquidos El más caro Creo que es este A ver No, este no es La idea está bastante, bastante bien Porque mensualmente Nos envían líquidos Totalmente diferentes A nuestros gustos Este yo supongo Que será el líquido más caro Tiene pinta No sé Es que no pone el nombre Tío No entiendo realmente Cuál es el más caro Este puede ser Tendríamos los 6 líquidos Que nos han enviado este mes Voy a sacar esto de la caja No sé por qué Algunos vienen en caja Otros no No lo sé La verdad es que el diseño Del recipiente Está bastante, bastante guapo No nos vamos a quejar Como veis Molan un montón También lo bueno de esto ¿Vale? Es que cuando nos acabemos De vapear todo esto Cuando el recipiente quede vacío Podemos reutilizarlo Y crear nuestro propio líquido ¿Vale? Si no sabéis cómo hacerlo Puedo grabar un vídeo Simplemente pedidme En los comentarios Que haga un vídeo De cómo crear tu propio líquido ¿Vale? Tu propio líquido para vapear Y la verdad es que Sale bastante rentable Y está muy, pero que muy bueno Yo últimamente solamente Vapeo de ese líquido En plan de líquido casero Que me hago yo Por así decirlo Y la verdad es que Está bastante, bastante bueno Vale, supuestamente El líquido este de 20 euros El más caro Se llama Charlie Charles Dusk Vamos a ver cuál es Charlie Aquí lo tenemos Este supuestamente Es el líquido más caro Vamos a probarlo Tengo un montón de ganas De probarlo Vale, pues chavales Procedo a abrir este líquido No sé exactamente A qué huele, ¿vale? Pero huele como a vainilla Y a lo mejor fresa No lo sé Es algo bastante raro Pero huele bien, la verdad Huele bastante bien Bueno, normal Si vale 20 pavos Pues normal que huele bien Vamos a probarlo A ver cómo está Ojo de la atención Vale, la verdad es que Se me ha quedado el sabor Del antiguo líquido Así que tengo que Vapear un poquillo Para quitar, digamos Ese antiguo sabor Y ahora después Que el algodón absorba El nuevo sabor Que le he metido Así que bueno Vamos a probarlo Vale, chavales Creo que ya está Creo que he sacado El líquido anterior Y bueno Para los que preguntéis Por qué está cargando Básicamente porque Se me ha quedado sin batería Y tuve que conectarlo Pero bueno Vamos a probar este sabor Y a ver qué tal está No sé De verdad Está muy pero muy bueno O sea, está buenísimo Para valer 20 euros Ya tiene que estar bueno Pero es algo raro Porque no consigo Realmente distinguir el sabor Es algo así como dulce Deja un rebustillo a dulce Parece como dulce de caramelo Con leche condensada Algo por el estilo Suena muy raro Ya lo sé Pero de verdad Está muy bueno Y mezclado con alguna fruta del bosque Puede ser fresa, cereza No lo sé La verdad Pero está muy bueno Voy a volver a testearlo A ver qué tal La verdad que te deja Un sabor muy dulce O sea, recalco esto Deja un sabor muy dulce Y bastante agradable También me gustan bastante Los líquidos que dejan sabor a menta Pero este deja un sabor Así como dulce No sé cómo explicarlo realmente Pero de verdad que está Súper, súper bueno Pues chavales Esto sería todo La verdad es que Este líquido que he probado Me ha gustado bastante Los otros no los he probado Tengo que probarlos A lo largo de estos días Los probaré Y en el vídeo que viene Vale, el próximo vídeo que subo Ya os contaré Qué tal están y demás Pero la verdad Yo creo que tienen Bastante, bastante buena pinta Además pues También habéis visto Que son líquidos Un tanto carillos Líquidos de 20 euros Como este De 16, de 12, de 10 Básicamente son líquidos Premium por así decirlo Si os compráis estos líquidos La verdad que Yo creo que os van a gustar bastante Porque no creo que me defrauden Para valer lo que cuesta Que creo que cuesta 30, 40 euros Más o menos Una caja de estas Al mes Vale Yo creo que no os van a defraudar Porque para costar eso Ya tienen que ser buenos Y la verdad es que Con este líquido Me quedo bastante satisfecho Me ha gustado bastante Tienes que haberlo dicho Un tanto dulce Que me ha molado bastante Que nunca había probado La verdad En ningún otro líquido Lo había visto Y la verdad Que me ha molado bastante Así que bueno chavales Si queréis comprar estos líquidos Tendréis la página En la descripción Se llama Zamplebox Vale Zamplebox.com Creo que era De todas formas Lo tendréis abajo En la descripción Por si os lo queréis comprar Podéis comprarlo Por un mes Creo que se puede encargar Hasta 3 líquidos En plan No necesariamente Tienes que pedir 6 Creo que se podían pedir menos No estoy seguro Pero creo que sí Vaya Y también deciros una cosa Que si queréis Que os traiga Un unboxing De todas estas cajas Que tengo por aquí Que me han mandado En plan Esto supongo que será un vape Esto es de Ilif Que me lo han mandado Tengo un montón de vapes Con tanques aquí 1, 2, 3 tanques Más vapes por aquí Como podéis ver De verdad Que tengo bastantes Bastantes cositas Que enseñaros Y yo creo que Bueno Si apoyáis este vídeo bastante Y veo que me lo pedís En los comentarios Que si queréis Que os traiga un vídeo Solamente abriendo Estos paquetes Pues lo dicho Dejádmelo en los comentarios Y haría un vídeo Abriendo estos paquetes Vale Yo creo que puede ser Un vídeo bastante interesante Abriéndolo en plan De golpe todos Y enseñándoos Estos nuevos productos Los vapes Mi opinión Sobre los vapes Y demás Y si os molan los vapes Pues ya os digo Os lo podéis pillar Lo que sea Os daré mi opinión Si creo que merece la pena O no Si queréis ese vídeo Por el canal Simplemente dejad Un pedazo de like A este vídeo Y un comentario Comentando que Si Pavel Queremos este vídeo Y lo grabaré De verdad Porque tengo bastantes cositas Y no sé que hacer Con ellas la verdad Yo creo que un vídeo De ese estilo Puede estar bastante Bastante buena Así que un poquito más gente No me rollo Recordad Tenéis la página Esta de samplebox Abajo en la descripción Probadlos Si no sabéis que probar Si estáis cansados De los mismos líquidos Siempre Pues yo creo que merece Bastante la pena Probarlos Así que un poquito más gente Espero que os haya gustado Un montón de este vídeo Lo he dicho Seguidme en Instagram Porque pronto haréis Un sorteo de un vape Muy importante Seguidme en Instagram Todos ahora mismo Iros a la descripción Y seguidme en Instagram Que lo tenéis justamente abajo Un poquito más gente No me rollo Espero que os haya gustado Un montón de este vídeo Adiós gente Buu